Representantes vecinales de la zona de Papá Levante, en La Jara, mantuvieron días atrás una reunión con varios delegados municipales para abordar diversos asuntos de interés para el vecindario. En el encuentro participaron el delegado especial de La Jara, Jesús Villegas, junto al de Participación Ciudadana y Movilidad, Félix Sabio, el de Infraestructura, Rafael Louzao, y la responsable de Urbanismo, Inmaculada Muñoz, ya que los temas tratados afectaban a todas estas áreas. La situación urbanística de este pago y las mejoras que consideran necesarias que el Ayuntamiento lleve a cabo desde el punto de vista de las infraestructuras fueron algunos de los temas del encuentro. Entre las solicitudes de los vecinos se encontraba también una mejora de la señalización vial en la zona, para lo cual los representantes del Gobierno local anunciaron que tenían previsto llevar a cabo mejoras en la señalización vertical y horizontal para garantizar la seguridad vial de la zona, así como realizar un estudio del tráfico siguiendo la campaña de mejora del tráfico y de eliminación de puntos negros que se está efectuando en la ciudad.